Y otra actriz que está ahora mismo luchando por su vida es Nieves Río Valles. No sé si la recuerda, una actriz de telenovelas, de aventuras, de seriales, de teatro. Ahora mismo me dicen desde Cuba que está en condición muy crítica y que temen que lamentablemente pase con ella lo peor. Ojalá que no sea así, ojalá se pueda recuperar. Recordemos que a Enrique Molina lo escuchamos en este programa también con un audio diciendo que estaba mucho mejor, que él sentía que iba a superarlo todo. Y bueno, ahora sorprende a sus seres queridos esta noticia de su fallecimiento. Ojalá que Nieves Río Valles corra una mejor suerte siendo atendida en una potencia médica que no es potencia y que evidentemente cada vez tienen menos de médicos. Así que suerte para ella y para todos los cubanos que en este momento están luchando por su vida desamparados totalmente en los centros de aislamiento y en los centros médicos cubanos. Tengo denuncias que llegan desde Santa Clara desde un poblado o un distrito que se llama Santo Domingo donde han muerto y están muriendo gran parte de su población. Esto es lo que está viviendo el pueblo cubano en este momento. seres humanos con conciencia y humanidad y quererse ellos mismos y querer a la humanidad, querer a sus pacientes ninguno quiere a nadie por eso es que se están muriendo tantos como se están muriendo porque ustedes son los primeros que no atienden a los pacientes que se despreocupan de sus pacientes no tienen atención mi hija mi hija le dice María Quiñones Pérez explotó explotó ¿por qué? porque lleva una semana enferma tiene un niño de nueve años positivo a un té rápido que tuvo que venir una amiga que tuvo que venir una amiga a regalarle el té rápido porque ustedes no tienen se tienen la boca de decir mentiras mentirosos todavía hablan de comunismo ¿comunismo de qué? de que ustedes son unos asesinos están matando al pueblo no tienen oxígeno no tienen medicamento no tienen nada y aparte de eso no tienen conciencia ni humanidad para tratar a sus pacientes por eso se le está muriendo el pueblo asesinos se cansan de meter mentiras se cansan de meter mentiras y de hablar mentiras en las redes sociales este estúpido que tiene que ver con la higiene con higiene y epidemiología del país de Cuba hablando mierda que no faltan las cosas y no tienen de nada el pueblo de Santo Domingo hoy por hoy se está manteniendo con la ayuda de los Estados Unidos que todos los cubanos de este pueblo estamos mandando para allí son unos asesinos Ana María Pozo estaba en el policlínico y no quisiste atender a mi nieto te la voy a cobrar cuando vaya a Cuba Ana María Pozo estoy cansada de Cuba asqueroso no tienen higiene no tienen salud ninguna no tienen oxígeno somos unos asquerosos la hija de la señora a la que ella se refiere que fue al policlínico no la quisieron atender hizo esta directa y es lo que da pie a que su madre explote desde fuera de la isla mire aquí mire aquí el momento en el que la hija llega al policlínico de Santo Domingo en Santa Clara con una prueba para que le puedan hacer a su hijo a un niño y esto es lo que recibe mire aquí ¿cómo pongo esto para verme? no ah ya mire aquí estoy en el policlínico de Santo Domingo con una prueba de PCR en la mano con un niño de dos años y no aparece un laboratorista para hacerle la prueba a mi hijo aquí estoy miren como hay personas aquí esperando hace tres horas dos horas no sé miren miren para que vean y nadie da respuesta ni nadie hace nada estoy aquí en vivo soy Luis María Quiñones Pérez aquí estoy con un niño positivo de nueve años y uno de dos años con fiebre y no me da respuesta y no me da respuesta de nada con un PCR de los Estados Unidos de mano y nadie aparece para hacérmelo esto va para fe para que vean como está Santo Domingo y Cuba que todo el mundo se muere y no me da respuesta de nada aquí estoy no tú también vas a salir en el video vamos a subir esta pinga para ver arriba que ahora sí me van a conocer aquí Cuba ahora me va a subir a ser gusana en toda la pinga y que vayan a mi casa a reclamarme algo aquí